El Gobierno de Santiago del Estero dispuso la reducción del 40% de la tarifa de energía eléctrica para usuarios residenciales. Esta disminución se verá reflejada en tu factura mensual, bajo el nombre Reducción Tarifaria Provincial 2023. Ante la difícil situación económica y con un gran esfuerzo realizado por el Gobierno Provincial, este beneficio se otorga año tras año, durante el periodo estival. Esta vez comenzará a regir antes, a partir de septiembre, llevando alivio inmediato a la economía de las familias santiagueñas. Ante dudas o consultas, diríjase a los teléfonos 3854-816-900 o 3854-815-892 o a los correos electrónicos enrece.com.ar o reclamos.com.ar De manera presencial, en las oficinas de calle Rivadavia 601, pisos 7 y 8, Santiago del Estero Capital. Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero. Gobierno de Santiago del Estero.